La resolución 900 que justamente se denomina como medición de la resistencia de la puesta a tierra y la continuidad de las masas, ¿no? Es una regulación, es decir, es una disposición de carácter obligatorio donde a los profesionales del sector, digamos, y no a los profesionales, sino al empleador en el ámbito laboral, por supuesto, siempre hablando, obliga a que verifique si las instalaciones eléctricas son seguras, justamente para los trabajadores. Mediante un protocolo, mediante tres páginas normalmente, se ha pedido que se reflejen en carácter de declaración jurada si la instalación eléctrica es segura o no, si representa o no un riesgo para la vida de esos trabajadores, ¿no? Y lo hace en carácter de disposición, es decir, obligatoriamente, una vez al año, una vez al año deberían realizar estas tareas esos usuarios, ¿no? Esos empleadores. Y bueno, ahí entramos en acción nosotros, ¿no? Como profesionales que somos y que tenemos como incumbencia, la verificación de estos parámetros, ¿no? Yo miro un poquito y empezamos con la actividad, el protocolo que usted me manda, acá le llama registro, el protocolo es básicamente unificar la presentación de algún informe técnico, ¿no? Acá lo que dice el registro de medición de resistencia de puesta a tierra y continuidad de las masas, ¿no es cierto? Son una serie de páginas donde como primera medida le pide el lugar de la medición, es decir, la dirección, el establecimiento y la razón social, ¿no es cierto? O el nombre de la persona donde usted va a realizar las verificaciones de propietario o ocupante de esa construcción donde se ejecuta, ¿no? La instalación eléctrica, en lugar de medición, como recién mencionaba, es la dirección de la misma, ¿no? Son cuestiones formales hasta acá. Como vamos a ver, este registro o este protocolo lo que refleja es una situación que se da en un momento, ¿no es cierto? Que uno realiza la misma a fin de lograr posteriormente, si así se lo requiere, la reconstrucción de la situación, es decir, que nosotros tenemos que verificar, hacer las verificaciones que se van a pedir y colocarlas acá en este formato, de manera tal que el día de mañana, por alguna razón imaginemos que fallece un trabajador a causa de una electrocución, por ejemplo, se pueda reconstruir la situación de la instalación a fin de evaluar si la misma o no ha sido, digamos, originaria de ese fallecimiento y no por la diligencia, digamos, del trabajador, ¿no? Es decir, que todo lo que se coloca acá tiene que ser la verdad, la realidad de las cosas. Digo eso porque normalmente este tipo de informe no está sometido a la verificación de nadie. Nosotros realizamos las verificaciones, las reflejamos en este informe y lo presentamos. Nada más. Por ahí yo veo que piden que se adjunten imágenes. La verdad que al tener carácter de declaración curada no es necesario, pero bueno, ya corre por cuenta del organismo que pide el informe, ¿no? Tampoco es necesario que uno como profesional se saque una foto en el lugar donde ha medido, digamos, para justamente certificar que fue uno el que realizó la verificación y el momento que uno declara acá, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Fíjense acá que pide, bueno, como recién decía, en la razón social, la dirección donde se realiza la verificación, fechas de la medición, ¿no es cierto?, hora de inicio y hora de finalización. Bueno, hago una aclaración. Normalmente, no sé qué ámbito de instalaciones usted va a verificar. A mí me pasó una vez que yo tuve que verificar una fábrica que tenía una manzana, digamos, 120 metros por 120 metros de lado, donde todo estaba cubierto, es decir, la instalación eléctrica era básicamente casi el 80% del inmueble y no lo he podido realizar en un día, ¿no? Acá, digamos, si demanda dos días será hoy 12 de junio y mañana 13 de junio y en el horario que están comprendidos, digamos, y que uno haya realizado la misma, ¿no? No, las verificaciones no necesariamente tienen que realizarse en un único día, ¿no? También hay una aclaración que las verificaciones pueden realizarse por parte, es decir, si yo tengo un tipo de fábrica así, puedo realizar, digamos, un informe de la parte 1, en otro momento un informe de la parte 2, ¿se entiende la idea? Tranquilamente se puede hacer eso, ¿sí? Y aparte, en particular, yo realizo el informe en función de lo que me pagan, digamos, ¿no? Guardo, no porque de onda no lo hago, ¿no? Guardo, y bueno, en función de lo que pagan de un horario, digamos, uno realiza esa verificación. Hasta ahí cuestiones formales. Instrumental utilizado. Vamos a ver más adelante de que las verificaciones se pueden realizar en forma ocular, ¿no es cierto? O sea, de forma visual y con el empleo de ensayos, es decir, con el empleo de instrumentos, ¿no? Si se realiza con el empleo de instrumentos, las verificaciones en las instalaciones hay que declarar el nombre del equipo. No es solamente un telurímetro guarda. Yo por ahí cuando veo que colocan solamente un telurímetro, ya empiezo a sospechar, digamos, la calidad técnica del informe, ¿no? Porque ya vamos a ver el informe o este registro es verificación de la medición de la puesta a tierra y continuidad de las masas. El telurímetro no verifica la continuidad de las masas. ¿Sí? Acá se declaran todos los equipos que normalmente como mínimo son tres. Sí, ya vamos para ahí. ¿Sí? Sí. 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 Está bien. ¿No vieron vista alguna? Sí. Sí. Bien, ahí vamos. Bien, perfecto. Sí, sí, en buena hora, ¿no? Que se realicen verificaciones. ¿Por qué le digo esto? Porque las verificaciones siempre se pidieron. A ver, ya vamos a aclarar. Se piden como recomendación, digamos. ¿Me entiende? Es decir, recomendación es darle la posibilidad de que lo haga o que no lo haga al usuario. En cambio esto, lo que usted ve acá, ya no es una recomendación, sino que es una disposición. Es decir, están obligados a ponerse las pilas, digamos. Porque yo le adelanto algo. El 80% de las instalaciones eléctricas que usted va a auditar no va a verificar. Es la realidad. ¿Me entiende? Y usted deberá poner, no verifica. ¿Sí? Ya vamos a ir para ahí. Le voy adelantando. O sea, que usted haga el informe no significa que la instalación es segura, ¿no? Guarda. No, no, no. El informe puede tranquilamente decir no verifica. ¿Bien? Y de ahí, diga. No, que, por ejemplo, para mí esto es nuevo, pero, bueno, también va a ser el nuevo de la forma ahora de cotizar, porque antes vos cotizabas de una forma y ahora, no sé, todo lo que tengo. Sí, ya lo sabemos. Vamos por parte. Decía. Para mí todo esto es nuevo, porque es como que, a mí como que, ahora como me vi que tengo que llenar baterías. ¿Cómo se llena? ¿Viste esto? ¿Todo, digamos? No, no, no. La confección sería lo más sencillo de todo, porque creo que realizar la auditoría es complicado. Sí, es una cuestión de interpretación y de confección, que yo le voy a, y lo vamos a ver en este curso. Sí, bueno, ahí dice características de los instrumentos, el nombre, el tipo de instrumento, el certificado, ya vamos a ver qué es eso, el número de serie, la fecha de calibración. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Bien? Sigue. Y ya empieza a pedir datos, datos del estado del terreno cuando usted realizó la medición. Guarda. Dato superficial, ¿no? Porque su ojo todavía no puede ver lo que hay de la tierra para abajo, ¿no? Es decir, está el momento de llegar a hacer la verificación en qué está, digamos, si estuvo seco o húmedo, ¿sí? Si hubo lluvias recientes, ¿se entiende la idea? Y acá se hace una pequeña descripción de esa situación. Yo ya le voy a dar ejemplo y vamos a ver eso. Luego sigue el registro este que usted tiene acá, donde habla de la metodología utilizada, ¿no? Para realizar las distintas verificaciones. Y le da un ejemplo, que ya lo vamos a ver, que trata sobre la verificación de la resistencia de la puesta a tierra por el método que se denomina caída de potencial, ¿sí? Que básicamente desemplear el telurímetro que usted ve acá, ¿sí? Acá está la jabalina que uno va a medir, vincularla al equipo y luego otros dos conductores a dos electrodos auxiliares que vienen, ¿no es cierto? Y efecto de la verificación, ya vamos a ver eso, tranquilos, digamos. Vamos a interpretar técnicamente en qué consiste. Y avanza el registro indicando la documentación que se juntara, digamos, certificado de calibración, ¿no es cierto? Del instrumento que se está utilizando para la verificación. Ya vamos a ver en qué consiste, ¿no? Acá no está pidiendo, está pidiendo la firma de profesional, bueno, y sigue, ¿no? Página número dos son, sí, dos páginas. Lugar de medición, establecimiento, bueno, sigue la cuestión formal, es como un encabezado, ¿no? Verificaciones de la instalación, dice, les pide, ahí le brinda una lista. Dice, primero chequear que todas las jabalinas de puesta a tierra estén correctamente bien instaladas, vamos a ver en qué es eso. Y si están bien instaladas, usted hace ahí nomás, ¿me entiende? Es sencillo, digamos, si no están, o sea, o es sí, o es no, digamos. Es una opción. No es más que eso. Chequear que todas las conexiones estén firmes y limpias, bueno, sí o no, o ya está. Esto es como un check-in list, más o menos. Chequear que todos los chicos... Una tilde, ¿me entiende? De lo que usted verificó, ¿no? Guarda, ¿no? Verificar la correcta actuación de los disyuntores diferenciales, vamos a ver eso. Que todos los conductores de protección estén equipotencializados a la puesta a tierra, vamos a ver eso. Indicar que en este documento los desvíos u observaciones detectadas. Bastante sencillo, ¿eh? Guarda. Sigue. A ver. Se entregan planos de diagramas unifilares, sí o no, ¿ven? Indicar el esquema de conexión a tierra. Ya vamos a ver. Verificar el diseño original de instalación para la incorporación de nuevas cargas. Ya vamos a ver. O sea que acá le pide que sepa proyectar instalaciones también. Para poder, digamos, llegar a poder confeccionar ahí, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué más? Bueno, cuestiones de formas. Ya vemos todo eso. Bueno, acá está el registro de mediciones. Medición. Valor. Valor. Sector. Observaciones. Esta es medición de resistencia de puesta a tierra. Ya vamos a ver cómo lo completamos. Pero hasta acá no representa mucho. Digamos, si yo tengo un inmueble y tengo una sola jabalina, pongo medición número 1. El valor obtenido que me da en mi instrumento. Valor de referencia. Son 40 ohms. Ya vamos a ver por qué. En qué lugar se encuentra. En la sala de profesores. Por ejemplo, observaciones. Si no hay ninguna, ninguna. Bastante sencillo hasta ahí. Ya vamos a interpretar eso. Medición de resistencia de pata y continuidad de masa. Regito fotográfico. Puede agregar fotografías. Y termina. Sencillito. Ahora bien. Veamos entonces lo nuestro. Lo que vamos a ver, Don. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, sí. Lo que vamos a ver es, este... Comprender, digamos, técnicamente, que creo que se lo está pidiendo para poder completarlo sin ningún problema. ¿Bien? Lo que vamos a ver es, este... 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 Lo que vamos a ver es, este...